hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un unboxing más de la aplicación temo y en esta ocasión mi pedido se dividió en dos paquetes como saben temo a veces hace eso pero eso no representa un costo adicional sigue siendo costo de envío gratuito vamos a proceder a este abrir el paquete siempre que son bolsas yo opto por hacerlo con tijera para tratar de garantizar la integridad de los productos el primer producto es una prenda de vestir está en su bolsita resellable como siempre vamos a abrirla es una blusa con manguita de bolitas y es la manga final está muy bonita estira y vamos a ver ahorita qué tal está es 65% poliéster 35% algodón y está ya xl siguiente producto es de estos compré un montón la verdad va a ser el regalo perfecto su bolsita resellable y viene en una bolsita viene muy bien hecho es una monería la verdad está muy bonito chiquitito y a mi parecer está muy bien hecho son varios de estos los que pedí de diferentes colores así que probablemente pues nada más estoy abriendo este y los demás pues los dejo en su empaque original salvo me tope con alguna producto defectuoso pero bueno ese es el segundo producto el tercer producto son bolsas perdón son ligas 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 para cabello supuestamente son 50 piezas yo he comprado unas similares pero estos son un poquito más chiquitas pero estiran muchísimo estando te maltratan el cabello la verdad es que a mí se me hacen que están a un súper súper precio siguiente producto vamos un poquito rápido compramos un exactamente igual al que ya salió vamos a ver este es un pin que me encanta un pin que me encanta es la máquina el carro y el delorean de volver al futuro esa trilogía me encantan de esas películas es de metal y trae dos brochecitos o dos pines se puede decir no sé cómo llamarlo está un poquito duro porque es nuevo pero ya después no batallas en quitar está muy bien bonito muy bien hecha la pintura me encanta yo la verdad es que últimamente lejos de ponerlo en ropa los estoy usando de adorno y los coloco así en donde los quiero lucir y la verdad es que me encantan siguiente producto el siguiente producto es otra prenda en su bolsita resellable y también es una prenda de vestir vamos a ver creo que es una blusa si no me equivoco es más como sueter citó con material de sueter citó no me imaginé que fuera así y pues esta es la manguita con brillitos muy de posada navideña la verdad es que los botones a mí no me convencen del todo yo creo que se los voy a retirar siento que le dan para abajo al outfit entonces se los voy a retirar y se los voy a cambiar por unos ya sea unos negros o definitivamente retirar los siguiente producto es otro lajito exactamente igual a los otros dos que ya mostré entonces vamos a emitir el unboxing de esas tengo altas expectativas que este es un vestido es un vestido espero que venga bien hecho tenía muy buenas reviews recuerden siempre revisar las reviews el material es como tipo gasa se ve bien vamos a extenderlo y bueno tiene buena apariencia tiene un olor peculiar que espero que se quite en cuanto sea lavado pero bueno siguiente producto vamos a ver vamos a abrirlo estamos viendo rápido porque es ropa y vamos a ver es otra blusa con manga de encaje negra este es un material como que no se le van a hacer bolitas eso me agrada y el costado también tiene encaje nos vamos a hacer la prueba de las prendas y después les comento qué tal también compré otro producto que no les mostré que es esta estos son unos sujetadores de caña de pescar que se supone que vienen 20 de ellos algo así y pues si tú eres pescador te va a agradar esta parte en la que detienes no recuerdo muy bien cómo es la cosa pero bueno tendría que ver el instructivo casi casi y no después se los pongo por aquí pero bueno ahí están todas las piezas espero que sirvan y bueno cuéntame tú qué tal piensas de todo el pedido de el día de hoy con todos estos productos esta ropa te voy dejando los precios que me salieron en su momento lo que pagué yo por cada uno de ellos y cuéntame si tú ya compras regularmente el tema o no te animas la aplicación y comienza a comprar en demo chao